Fran, lo que te has encargado tú para esta semana es de hacernos un mapa mental, y no tan mental, sino dibujarnos un mapa de lo que es el espacio mediático actualmente en España. Y no tan importante es conocer qué medios son los más escuchados, vistos, etc., sino sobre todo quién los controla. Y mucho más importante es saber que el que controla a A está controlando también a B, que eso a veces también es importante y lo desconocemos. Cuéntanos, Fran. Bueno, ante todo, vamos a hacer este pequeño repaso a los principales conglomerados mediáticos que hay en España. Antes de nada, voy a hacer un poco de profe, ¿no? Con conglomerado mediático nos referimos a estas compañías que poseen a varios medios de comunicación, por entendernos, ¿no? Todo esto viene a ser generalmente fruto de procesos de concentración y fusiones entre diversos medios de todas las plataformas, de prensa, televisión, radio e internet. Y es que hay que decirlo que la crisis de la publicidad que azota al sector desde hace ya más de una década, pues ha provocado esta concentración que hace viable algunos proyectos periodísticos, pero que también los pone en la órbita de intereses espurios, ¿no? Como hemos comentado antes. Sin ir más lejos, la banca siempre suele estar metida de alguna manera en estos conglomerados, por lo que la libertad de prensa, podemos decir, que se resiente de alguna manera, ¿no? Además, suele suceder que pocos grupos mediáticos controlen buena parte de las audiencias, como vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito televisivo, los dos grandes conglomerados privados, que son Mediaset y Atresmedia, digamos que te vienen a decir lo que... Bueno, seleccionan lo que ve el 58% de la audiencia. Más de la mitad de la audiencia televisiva en este país estaría controlada por Mediaset y Atresmedia. Y aquí podemos ver un gráfico muy explicativo de la cooperativa Upsions, de su página web, en el que nos presenta los principales conglomerados mediáticos de este país y todos los medios de comunicación que pertenecen a esos conglomerados y que ahora mismo vamos a pasar a repasar, ¿no? Antes de todo, antes de entrar en lo privado, hay que hablar un momento de lo público, porque de alguna manera Radio Televisión Española, pese a no responder a la tipología de Mediaset o Atresmedia, no deja de ser un grupo mediático como el resto, pero gestiona un servicio público como es la radio y la televisión pública en España. Así que lo hemos querido incluir también como gran conglomerado de la comunicación, ya que a una, pues la televisión española, la 1, la 2, Teledeporte, Canal 24 Horas, El Clan, etc. Esta es una empresa, un conglomerado que se financia a través de una partida que se le asigna en los presupuestos generales del Estado como servicio público que es. Como dato, en 2021 generó una cifra de negocio neta de unos 53 millones de euros, que comparado con el resto, pues ya veremos que es un poco inferior, pero que no está nada mal. Y una vez hablado de lo público, vamos ya a meternos con las manos en la masa en lo privado, porque del primer grupo que voy a hablar es de Prisa, promotora de informaciones S.A., por si no lo sabíais. Ah, mira, no me acordaba de eso. Pues mira, sí, promotora de informaciones S.A. Y podemos decir, sin embudos, que sería el principal grupo mediático español. Su buque insignia es el periódico El País, que fue fundado en 1976, aunque también os sonarán otras publicaciones de este grupo como El As, el periódico deportivo, Cinco Días, el periódico económico, o la revista Rolling Stone, que hace periodismo musical, por entendernos. Además, también dentro de este conglomerado tenemos a la cadena SER, a los 40 principales o a cadena DIAL. Y podríamos estar así un buen rato, ya lo veis aquí en este gráfico que os enseñamos, que hay bastantes medios de comunicación, porque entre publicaciones, revistas, periódicos, radios, se calcula que más de 400 radios pertenecen al grupo Prisa en todo lo que es el ámbito hispanohablante del mundo. E incluso la editorial Santillana, ¿no? ¿Os acordáis de aquellas vacaciones santillanas? Vacaciones, sí. Y el dolor de cabeza que nos causaba, pues cada vez que teníamos que sentarnos a hacer los cuadernillos en agosto. Y esto no sé si a los centenials también les pasaba, pero os puedo decir que a los millenials era nada. ¿Sí? ¿Siguen existiendo? Problemas de matemáticas y caligrafía. Hasta los cuadernillos rubio, que seguro que también lo habéis hecho. ¡Hombre, los cuadernillos rubio! Correcto, correcto, correcto. ¡Ostras, tú! ¡Jod! Madre mía. Bueno, te iba a decir, me siento nostálgico mayor, pero mira, me consuela que en este caso Noelia y Alba estén en nuestro equipo. Yo ya pillé pocos, ¿eh? Noelia y yo pillamos pocos, yo creo. Con lo bien que habíais quedado. Frank, continúa. Bueno, con todo, hay que decir que la cifra de negocio de Prisa es de 72,9 millones... 772,9 millones de euros, perdón, en 2021, que son 38 más que en el año anterior, ¿vale? Una vez hablado de Prisa, hay que pasar a otros grupos, como en este caso es Vocento. Vocento, que os sonará, es el grupo al que pertenece el diario conservador y monárquico ABC. Sería el buque insignia, ¿no? Por utilizar la misma terminología que hemos hecho servir con... que hemos utilizado con Prisa y El País, pues ABC es el buque insignia de Vocento. El grupo nació de manera oficial en 2001, fruto de la fusión de otros conglomerados mediáticos más pequeños, ¿no? Pero no poco importantes, como eran Prensa Española, que era de la familia Luca de Tena, que eran los propietarios de la ABC, y el grupo Correo, que es un grupo de origen vasco y que estaba muy vinculado a la oligarquía de esa región. Por lo tanto, este grupo, pese a que se fundó hace dos décadas, pues digamos que tiene una tradición detrás, pues muy importante, ¿no? Por lo tanto, controla una docena de cabeceras de diarios provinciales y regionales en todo el país, de norte a sur, desde el diario Vasco y El Correo hasta el norte de Castilla o sur, en Andalucía, ¿vale? Por otro lado, controla canales de televisión, y esto no lo sabía, como el Paramount Channel e incluso Disney Channel. Es el canal que más he visto en mi vida, Disney Channel. Bueno, pues, Vocento lo agradecerá. Exacto, desde Vocento te dan las gracias. Te dan las gracias. Y bueno, y desde el punto de vista radiofónico, no es menos importante, porque hay que decir que Vocento contaba con ABC.radio, que era una radio del grupo. Ahí hice yo prácticas. Bueno. Estos son batallitas de la mili, ¿eh? Aquí estamos hoy de batallitas de la mili, ¿eh? Ya ves. Batallitas de la mili. Bueno, cerró en 2013, ¿vale? Y sus postes. Cuando se cuadrían, seguro. Pues más o menos era la idea. Hombre, a ver, no es que yo me fuese, es que esa es la realidad que nos encontramos, gente como Fran o yo, que salimos de la facultad en 2011, 2012, 2013, y prácticamente te cerraban todas las puertas. Yo iba a ser el becario de ADN, no sé si recordáis el periodo. El diario gratuito, bueno, aquí las centenias, no, el diario gratuito, la competencia de 20 minutos, la competencia de 20 minutos. Pues yo iba a entrar ahí de becario y fue justamente cuando cerró y me llamaron y el chico, lo siento, pero... Oye, al final no. Exacto, oye, que si estabas en el metro, vete ya para casa otra vez. Bueno, vuélvete, vuélvete, que el último que apague la luz, ¿no? Bueno, en todo caso, volviendo a Punto Radio, esta emisora cerró en 2013 y sus postes radiofónicos fueron alquilados por la COPE. Así que existe esta vinculación no solo ideológica entre Vocento y la COPE, que la COPE que nació en los años 60 para ofrecer la misa, básicamente los oficios religiosos, sino que existe una vinculación más también empresarial. Y dicho esto, ya que hemos hablado de periódicos regionales y comarcales, etc., hay que hablar también de Prensa Ibérica, que es uno de los grupos, es otro de los grupos regionales más importantes de este país. No hace tanto compró Zeta, el grupo Zeta, que era la compañía que editaba el periódico de Cataluña y otras cabeceras. Y actualmente Prensa Ibérica no solo controla el periódico de Cataluña, sino que también hace lo propio con el periódico de Córdoba, el de Extremadura, el diario de Mallorca, el Sport, que es un diario deportivo muy famoso, bueno, desde los grandes diarios deportivos de Cataluña, el diario de Girona y Radio Set, que también es otro periódico, digamos que de la región central y toda la zona de Lleida en Cataluña. De hecho, este conglomerado Prensa Ibérica se destaca por la prensa escrita, no tanto por las radios o televisiones que controla. Y su cifra de negocio en 2021 fue de 229 millones de euros. Y esto es una cifra un 34% superior a la del año anterior, ¿vale? Y hablando de prensa, porque tiene un peso importante que hablar de unidad editorial, ¿no? Vamos a seguir con estos conglomerados más relacionados con la prensa escrita y es que unidad editorial es la propietaria del periódico El Mundo, que está considerado como el segundo periódico español de información generalista. El grupo lo controlan desde Italia, RCS Media Group, y cuenta con otro activo importante en el mundo del deporte como es el Marca, que es la competencia de las, como hemos visto, que es el de prisa, ¿no? Pues tanto Marca como Radiomarca, que son líderes en su ámbito, así como el periódico Expansión, que es el diario económico por excelencia en España, pertenecen a unidad editorial. Y los últimos datos de que disponemos sobre su cifra de negocio son de 2020 con 117 millones, que es un 24% menos que el ejercito anterior, ¿vale? Para hacernos una idea más o menos de cuáles son las facturaciones, ¿no? Y de cada uno de los grupos. Y ahora vamos a hablar del Grupo Planeta, porque el Grupo Planeta es un referente en la historia de España en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque fue fundado en 1949 por José Manuel Lara, que era el padre de Lara Bosch, que fue el que heredó más adelante la dirección del grupo y que seguro que os suena porque falleció hace relativamente pocos años, ¿no? En todo caso, Lara padre, Lara Hernández, llegó a capitán de la legión con quien entró en Barcelona en 1939 junto con las tropas franquistas en el fin de la guerra civil. Participó en la represión en Cataluña y se cuenta, se dice, pues que desde su posición, pues le dieron un espaldarazo para fundar uno de los grupos mediáticos más importantes. Es conocido también por su prestigioso premio de literatura. Sin ir más lejos, el 25% del negocio de Planeta está en el sector del libro, ¿vale? Estamos hablando con todo el conglomerado que Planeta llega a facturar en todo el mundo hasta 3.000 millones. O sea, es una facturación muy importante, ¿no? En todo caso, también hay que comentar otros detalles de Planeta, que es que cuenta con el periódico La Razón, ¿no? Periódico de derechas y con las emisoras Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, ¿vale? Como curiosidad, antes Adrián ha apuntado pues a que hay el mismo grupo mediático que a veces conviven cabeceras o emisoras o televisiones pues que a priori tienen unas líneas editoriales diferentes, ¿no? Pues como curiosidad, los Lara Bosch, los Lara, bueno, Lara Hernández y Lara Bosch, hijo, fueron propietarios hasta hace poco del diario Abui, que es un diario nacionalista que actualmente es proclive a la independencia y que ahora pertenece al grupo Hermes, ¿no? Y a esto déjame apuntarte, Fran, en esto que estás diciendo, José Manuel Lara, antes de fallecer, obviamente, en una entrevista hace ya unos cuantos años cuando se le preguntaba cómo congeniaba tener a la vez en A3 Media una cadena de centro-centro-derecha y la sexta y él decía no, no, es que a nivel de negocio capto el público de centro-derecha y tengo un producto para el público de centro-izquierda. Entonces, quiero decir que la visión comercial o la visión de atrapar al público con diferentes ideologías para él no era un problema. Bien, supongo para los herederos, ¿no? Los que llevan ahora el grupo Planeta de A3 Media tampoco lo es, pero en su momento no era un problema, era más bien una visión empresarial. Esto es una empresa. De hecho, es avanzado porque ahora íbamos a hablar de A3 Media, ya que lo que respecta a televisión, por así decirlo, Planeta controla a este grupo A3 Media, del que vamos a hablar ahora mismo y es que este grupo empresarial está dentro de Planeta y controla principalmente Antena 3 y La Sexta, que como tú bien has dicho pues serían dos televisiones que están enfocadas hacia un público, digamos, de centro-derecha y de centro-izquierda. Además, controla también los canales temáticos más ligados a Antena 3 como son Neox, Nova y Mega, ¿vale? Además de tener una rama cinematográfica y no es poco importante, con A3 Media Cine y la distribuidora de Aplaneta, que esto seguro que os suena de los créditos de algunas películas, cuando aparecen ahí de quien ha producido la película, o la irá distribuido, etcétera, ¿no? Si hablamos de A3 Media, siguiendo con este repaso, hay que hablar de Mediaset, porque Mediaset es Telecinco, bueno, y Cuatro también, ¿no? Hasta hace poquito el alma mater de, bueno, y lo sigue siendo hasta final de año, el alma mater de Mediaset de España era, y es Paolo Basile, que ha sido, o bueno, al menos será consejero delegado del grupo hasta el 31 de diciembre, lo ha sido durante los últimos 23 años y es uno de los artífices, todo el mundo lo dice los expertos de este, bueno, del aumento de, bueno, del crecimiento de Telecinco, etcétera. Como hemos dicho, el 31 de diciembre Basile dará un paso al lado por decisión de la matriz del grupo, que es la italiana Fininvest, que es propiedad sorpresa de Berlusconi y abandonará su cargo, ¿no? Con todo esto, además de Telecinco y Cuatro, Mediaset controla canales infantiles como Boeing, Divinity o Energy y en Internet tiene una ramificación con Mi Tele, que es también un referente, es un portal referente en temas televisivos, ¿no? Con todo y con ello, Mediaset España facturó en 2021 866 millones de euros, que se dice pronto. Y con esto vamos a pasar, vamos a ir acabando, vamos a hablar de MediaPro, porque, bingo, ¿no? Digamos bingo, porque el grupo fundado por Jaume Rouras, del que ya hemos ido oyendo o al menos insinuando a lo largo de este episodio, fue fundado en 1994 y se dedica básicamente a producir audiovisual y a gestionar sobre todo los derechos televisivos, sobre todo del fútbol. Mira, sin ir más lejos, los derechos de emisión de todo el mundial los tiene él y no sin polémica, de presuntos sobornos habló en su momento a la FIFA, sino porque Radio Televisión Española tuvo que llegar a un acuerdo con él para poder emitir los partidos de la Selección Española en el Mundial de Qatar y algunos más que va a emitir la televisión pública. También Rouras llegó, hay que decirlo, llegó a impulsar el diario público que ya sabéis como al menos en su primera etapa pues como acabó despidos, denuncias, etc. Con todo, Mediapro cerró 2021 con una cifra de negocio de 669 millones de euros. Y no quiero acabar antes sin hablar del grupo Godot, que digamos que es el gran grupo mediático catalán, es el grupo mediático catalán por excelencia. En este caso su símbolo, su insignia, su buque insignia es el periódico La Vanguardia, pero también el mundo deportivo que es uno de los periódicos deportivos por excelencia en Cataluña, competencia del sport, ¿no? Por eso, con permiso del sport. Y en la radio también el grupo Godot destaca por controlar las cadenas Raku y Raxensin, que suelen tener unos exitazos de audiencia y ser las más escuchadas, y WIT TV, que es una televisión catalana. Todo y que La Vanguardia, eso hay que decirlo, se fue fundada en 1881, el grupo Godot como tal, como se conoce hoy día, fue fundado en 1998. Interesante. Oye, pedazo de repaso, Fran, muchísimas gracias a todo el conglomerado mediático que hay actualmente en España. que hay actualmente que hay actualmente que hay actualmente en España. que hay actualmente